Estoy a cinco minutos, que te enojes no es justo Te juro que yo me fui de mi casa a las dos Juro que no fui yo, no sé bien qué pasó Dices que ya estás afuera, pero nunca llegas Y yo aquí en la puerta, siempre llegas tarde Dime dónde estás, siempre que me siento chiquito y te necesito más Siempre llegas tarde, dime dónde estás Siempre que me siento solita y te necesito más Nunca estás acá, planes son para romperlos Como se nos acabe el tiempo, hay muchas cosas por hacer En muchos lugares que hay que vivir Pero no soy yo, sabes que eres tú Esto no es de hoy, así eres tú Dices que ya estás afuera, pero nunca llegas Y yo aquí en la puerta Siempre llegas tarde, dime dónde estás Siempre que me siento chiquito y te necesito más Siempre llegas tarde, dime dónde estás Siempre que me siento solita y te necesito más Nunca estás acá Nunca estás acá Siempre llegas tarde Siempre llegas tarde, dime dónde estás Siempre que me siento chiquito y te necesito más Siempre que me siento chiquito y te necesito más Siempre llegas tarde, dime dónde estás Siempre que me siento solita y te necesito más Nunca estás acá Nunca estás tan Gracias por ver el video.